Aunque usted no lo cree No me digas que nuestro amor se convirtió de rutina, de maldicación Yo sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje y mucha suerte Quizás cuando regreses no me encuentres No, ese no es mejor que yo No te equivocas corazón No, es un poquito más joven o hermoso Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di Ese no es mejor que yo No, no te equivocas corazón No, que no has subido nunca a tu lado Cuando has necesitado amor y comprensión Ese no es mejor que yo No, 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 no No, no, es un poquito la semana No, 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 no Aún te marcas, yo sé que nada puede detenerte, recoge tu imagen, mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres. No, eso no es mejor que yo, no te equivocas corazón, no es un poquito más cómodo que tu hermoso, pero eso es otra cosa, si piensas que todo eso yo pedí. Ese no es mejor que yo, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón, no has subido nunca a tu lado, no has necesitado amor y no renuncio. No, eso no es mejor que yo, no te equivocas corazón, no es un poquito más cómodo que tu hermoso, pero eso es otra cosa, si piensas que todo eso yo pedí. Ese no es mejor que yo, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón, no es un poquito más cómodo que tu hermoso. Ese no es mejor que yo, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón. Ese no es mejor que yo, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón, no te equivocas corazón. No te equivocas corazón, no te equivocas corazón.